Hola, muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El día de hoy vamos a hacer un reto. El reto se llama Rico contra Guacala. Y mira, aquí están mis dos hermanitas que me van a ayudar. Hola, una de ellas va a reaccionar contigo y la otra nos va a traer la comida y luego después se van a cambiar y así vamos a hacer seis rounds de este reto de Rico contra Guacala. Son comidas misteriosas, no vamos a saber qué son hasta que lleguen aquí. Y van a estar tapados. Escogemos uno, lo destapamos y a ver cómo nos va. Entonces vamos a empezar este reto. El platillo misterioso número uno. El platillo misterioso número dos. ¿Cuál escoges? ¿Este? ¿El grande o el chiquito? ¿Cuál crees tú? ¿Qué se llama? Yo creo que el grande. ¿Este? Ok, vamos a ver qué nos toca. Este es round uno. Y... Tres, dos, uno... No, 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 no. No sé si se alcanza a ver, pero es un huevo crudo. No! Bueno, supongo que lo va a agarrar con mi mano. No... aunque en mi vida había probado un huevo crudo te toca, te toca es que simplemente la idea de que es un huevo crudo o sea no es que sepa feo la textura y todo pero la idea de que es un huevo crudo vemos de que nos perdimos en el rico catsup bueno comenzamos muy muy mal este reto con un huevo crudo el siguiente por favor round numero 2 el primer platillo misterioso y el segundo platillo misterioso pienso que debemos empezar con el grande vamos a hacer el grande tu que opinas camila será el grande 3, 2, 1 oh Dios muy buena elección veamos que era el otro platillo misterioso y de que nos salvamos yummy huele como hierbas o especies aguadas siguiente round un oreo para ti camila platillo misterioso numero 1 y platillo misterioso numero 2 este es el round 3 no huele a nada el pequeño huele a grande el pequeño huele a grande ok veamos el pequeño el pequeño el pequeño el pequeño 3, 2, 1 son aceitunas no le gustan las aceitunas no le gustan las aceitunas toma una aceituna completa en jugo de manzanilla creo decía 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 la tienes en la boca de la tienes que comer camila se la tiene que comer o no camila creo que está diciendo que no te damos una oportunidad para si no te quieres comer la aceituna vamos a ver de que nos perdimos Un Nutella Pudimos haber comido Nutella Vamos al siguiente round Ok, round 4 El primer platillo misterioso Segundo platillo misterioso ¿Crees que sería considerado Trapa si lo huele? Bueno, tal vez es Trapa Tal vez no, pero ¿A qué huele? ¿A qué huele? No te puedo decir Salsa Tabasco tal vez A ver, ¿Huele ese más? No, 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 no ¿Este o este? Sí ¿El grande? Sí ¿Qué es esto? 3, 2, 1 No Bombones Bombones Veamos que era el otro platillo misterioso Nos salvamos, jalapeños Ok, vamos al round Número 5 Platillo misterioso Número 1 Platillo misterioso Número 1 Platillo misterioso Número 2 ¿Grande? 3, 2, 1 Un pequeño panecito con dulce Un pequeño panecito con dulce Uy Yummy, yummy Veamos de qué nos salvamos Qué rico Salsa Tabasco Siguiente round Y vamos por el último round Número 2 Es cebolla Y vamos de dulce Es que Cebolla Cebolla Este o este Grande, chico, grande, chica Bueno El chiquito El chiquito Sí, camina El chiquito 3, 2, 1 Cebolla Cebolla Dame, 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 dame Sí, pues ya ¿Qué más podemos hacer, verdad? Yo no quería terminar Este reto así Ahí está definitivamente El guac Se siente Se siente ¿Qué fue lo que nos perdimos? Algodón de dulce Con bombones Bueno, hemos terminado ya Con nuestro reto ¿Cuál fue el platillo Que menos te gustó? El de A mí el que menos me gustó Fue el huevo crudo A mí el que menos me gustó Fue la cebolla ¿Y a ti? ¿La aceituna? No, Camila Aquí está encantada Con su Oreo Y su algodón de dulce Ya no sufrió nada Y así es como terminamos El reto del día de hoy Te invitamos a que nos dejes Unos comentarios Siempre leemos los comentarios Aquí En los últimos videos Hemos tenido comentarios Desde Hawái Mensajes desde Detroit Vamos a seguir haciendo Algunos videos Vamos a hacer otros retos Vamos a estar reaccionando Pongo vlogs todos los días En mi canal Muchas gracias por ver Nuestros videos Y nos vemos en la próxima Bye 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 Bye